Amigos de Náutica Aire Libre, ¿cómo les va? Hoy estamos con Martín. Saluda Martín. Vamos a probar la Eclipse 21 SS con un motor Mercury 200 HP. Nos decían no salga porque el día está horrible, mirá lo que está el río, está divino para navegar. Bueno, en realidad sí está lloviendo un poquito, pero igual lo vamos a probar a esta belleza. Así que bueno, vamos a probarla, vamos a ver cómo anda, cómo desarrolla potencia y ahora te contamos. Eclipse 21 SS con motor Mercury 200 V6, una máquina. La dirección es hidráulica. Para empezar, uno de los puntos distintivos que es muy lindo del Mercury 200 es la pantalla que tiene. Es una parte que es digital y otra parte que es análoga para poder manejar el tablero. Por otra parte, tenemos la posibilidad de personalizar las cachas de los motores con el color de la lancha. Fíjate que el color de la lancha es un color rojo y ponemos la banda central de la tapa del motor en un color rojo. Como está lloviendo, fíjate que el clima está bastante feo. Vamos a probarla sin el piso en Tech Deck ni Evolve, pero esto viene con las dos opciones. Si vas a salir un día como hoy o un día de pesca, salís sin alfombra. Voy a hacer la prueba estando parado porque está todo mojado esto, ¿sí? Ahí vamos. Bien, estamos yendo a 2.900 RPM y alcanzamos una velocidad de 37 km por hora aproximadamente. Es decir, una velocidad de planeo espectacular con cantidad de revoluciones mínimas. Vamos a ver un poquito más, a ver qué pasa aquí. 3.100 RPM, 42 km en un clima que no está lima, ¿eh? El río está bastante picado. Como te darás cuenta, sin tocar, el volante va perfecto porque es una dirección hidráulica. Es que lo viene de serie con el motor. Es una dirección que te va a dar muchísima satisfacción al manejarlo porque es muy fácil para darle dirección a esta rotación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!